Muy bien, goutubras, continuamos con más de esta grandiosa historia y es que se está colocando mejor a medida que vamos avanzando en ella. Actualmente, Leon ha hecho las pases ya con Julius y los demás chicos, y por otro lado, Angelica se ha terminado de apoderar de lo que viene siendo el reino de Whole Fold. Incluso consiguió, a través de Roland, la lealtad de todas las personas que podrían haberse opuesto a este cambio de gobierno. Ahora Leon, básicamente es el rey de todo este reino, y esto se va a colocar bastante intenso ahora que se van a preparar para lo que viene siendo la batalla final en contra del imperio, más específicamente en contra de Arcadia. ¿Qué será lo que sucederá? Lo veremos a continuación, pero antes de dar inicio les recuerdo que si están disfrutando del contenido, pueden apoyarnos con su like, comentario y compartiendo los videos con sus amigos en redes sociales. Ahora sí, comencemos. Volumen 12. Capítulo 17. Almas valientes. Yo estaba hecho jirones, siendo llevado a Aynhorn por Daniel y Raymond. Solo estos dos me prestarían sus hombros. Solo Leon podía pelear y pelear así con un príncipe. Bromeó Daniel, haciéndome reír, aunque el dolor del lugar donde me golpearon dolía. Son todos mis subordinados, así que está bien. Raymond se rió, aparentemente encontrando divertido el comentario del subordinado. Es como Leon. Pero lo más importante es que vas a ir a la guerra con el imperio, ¿verdad? La capital está alborotada, pero ganarás, no es así, Leon. Borrando mi sonrisa, aparté la mirada del rostro preocupado de Raymond. Dijeron que me dejarían en libertad si te entregaba. Raymond sacudió la cabeza y dijo que esa elección era impensable. A menos que aceptes las condiciones humillantes, no te dejarán ir. Incluso si entregas a Leon, no te perdonarán. ¿Es el imperio tan conflictivo porque cree que puede ganar con Arcadia? Preguntándose, Luxon respondió mi pregunta. Debieron haber considerado que podían aceptar las condiciones o destruirnos mediante la guerra. Dada la diferencia de fuerzas, la actitud del imperio es comprensible. Daniel nos miró a Luxon y a mí alternativamente mientras preguntaba, ¿no perderás si Leon está allí, verdad? ¿Necesitamos ayudar esta vez también? Como había confiado en mis amigos muchas veces antes, probablemente pensaron que los llamaría nuevamente esta vez. Bajé la cabeza. Lo siento, pero esta vez no puedo decir con seguridad que ganaremos. Daniel y Raymond dijeron, eh, al unísono y quedaron sin palabras. Ustedes no tienen que involucrarse. Esta vez, no puedo darme el lujo de protegerlos. Pero no se preocupen, mi hermano se encargará de mantener las aeronaves y el blindaje por ustedes. Y no habrá ningún problema. Sanciones, así que tengan la seguridad. Había usado a mis amigos como herramientas gracias a nuestro contrato, pero esta vez no podía involucrarlos. Daniel y Raymond quedaron en SOC y los interrogué. Por cierto, no tenía idea de que era cercano a esos cinco. No esperaba que se tomaran la molestia de enviar una aeronave solo para traerme aquí. Raymond, que se había recuperado rápidamente, respondió. Sí, U.M., es cierto. Su Alteza nos preguntó. Estábamos preocupados por usted, León. Lamento haberte involucrado. Los cinco van a Einhorn, así que ustedes dos pueden regresar primero. Cuando llegamos a la entrada de Einhorn, entré solo. Justo antes de cerrar la puerta, Daniel me preguntó seriamente. ¿Qué pasa? Normalmente, estarías más confiado y serías más molesto. ¿Por qué hablas como si fueras a perder hoy? Sé más como siempre, actuando con indiferencia. Antes de cerrar la puerta, me despido de los dos con una sonrisa irónica. Lo siento. Por todo. Hazle saber a los demás que me he disculpado. Dentro del barco de Einhorn, recibimos tratamiento en la enfermería. Julius sufrió las peores heridas. Se había presionado demasiado contra mí y parecía que tenía un hueso roto. Julius. Sé, sé más amable. Julius hizo una mueca de dolor y gilk, que estaba ayudando en el tratamiento, sonrió. Esperaba que fuera solo mi imaginación que pareciera un poco sádico. Es así porque es imprudente. Después de terminar mi tratamiento e intentar ponerme la chaqueta, me sentí incómodo bajo la mirada acalorada de Greg. ¿Qué ocurre? Miré a Greg después de ponerme rápidamente la chaqueta y él dejó escapar un suspiro. Tus músculos están gritando. Realmente ha sido demasiado lejos esta vez, ¿no? Si bien pensé que era simplemente un idiota, parecía haberse dado cuenta de que había usado la medicina para mejorar mi entrenamiento. Después de todo, no era solo un tonto. Puedes lograr resultados explosivos en un corto periodo de tiempo. ¿Qué te parece, celoso? No interesado. Greg giró la cara, aparentemente irritado conmigo. Brad, con ambas manos vendadas, negó con la cabeza. Parecía un poco frustrado. Tu cuerpo no se ve bien. No es asunto tuyo. Parecía que ambos estaban molestos por mis acciones imprudentes. ¿Querían que consultara con ellos primero? Chris, cuyas gafas estaban rotas, culpó a mi elección. Entiendo que era necesario, pero no tiene sentido si te esfuerzas hasta el punto de colapsar. Aunque mostró comprensión, todavía no parecía convencido. Como Luxon lo logra, no necesito preocuparme. Después de decir eso, Luxon, que me había ayudado con mi tratamiento, pareció exasperada. He mencionado varias veces que es tu límite, pero el maestro no quiso escuchar. Parecía que había regresado a su estado habitual. Lo siento. Ahora, ¿qué queréis después de arrastrarme de regreso? Aunque tuve que seguir las órdenes de Julius y los demás después de perder él. Duelo. ¿Cuáles eran sus planes una vez que regresáramos a la capital? Regresar allí sería una pérdida de tiempo si no sirviera para algo. Una vez finalizado su tratamiento, Julius explicó brevemente lo que estaba sucediendo en la capital. Tus prometidas se están mudando. No sabemos cuántos aliados pueden reunir, pero no tienen la intención de que luches solo contra el imperio. ¿Anjie y los demás? Mientras no hiciera nada imprudente, justo mientras pensaba eso, Julius me miró fijamente. Te dije que no hicieras llorar a Angélica, ¿no? ¿Cómo necesito que me lo digas? Quería decirlo, pero no estaba de humor para discutir en este momento. Estoy reflexionando sobre ello. Entonces, ¿se supone que debo regresar a la capital y unir fuerzas con los aliados? ¿No nos tenderán una emboscada? Al intentar cambiar de tema, Julius parecía querer decir algo más. Eso no sucederá. Los nobles también son escépticos sobre el imperio, que surgió de la nada declarando la guerra. Sorprendentemente tranquilos, ¿no? Pensé que estaban detrás de mi cabeza. Algunos podrían serlo, pero las intenciones del imperio son difíciles de leer. Incluso si les explicas que la antigua guerra no terminó, no muchos lo creerían. Suspiré y me cubrí la cara con la mano, exasperada por las palabras de Julius. ¿Lo escuchaste de Marie? El que respondió fue Jilk. Sí, ella nos contó todo. Que ella es una reencarnada y... Chris. Chris intervino. Ese león era tu hermano mayor de una vida pasada. ¿Por qué no nos lo dijiste? Jilk parecía algo descontento, pero al igual que los otros cuatro, me estaba mirando fijamente. Para ser honesto, las acciones de Marie me dejaron perplejo. ¿Marie contó todo? ¿Qué está pensando ese idiota? Mientras me sostenía la frente con los dedos, Crack dejó escapar un profundo. Suspiro. Si hubiera sido sincero desde el principio, no habríamos tenido que hacer suposiciones extrañas. Mantener silencio así es muy sospechoso. Miré los rostros de los cinco idiotas y todos tenían una expresión de total creencia. Increíble. ¿Realmente creyeron la historia de Marie? Es absurdo. Mientras sacudía la cabeza, Brad se rió, aparentemente encontrando algo divertido. ¿Es absurdo, dices? ¿Es tan extraño para nosotros creer en Marie? A nosotros nos parece más deshonesto que les ocultes la verdad. Me quedé estupefacto y Julio se sintió profundamente de acuerdo con las palabras de Brad. Marie confió en nosotros lo suficiente como para decirnos la verdad. Entonces, es nuestro deber como amantes responder a ese sentimiento. No se lo vas a decir a Angélica y a los demás. Una risa extraña brotó dentro de mí. A pesar de pensar que eran idiotas, estos tipos eran realmente los máximos idiotas. A diferencia de ustedes, crédulos, esos tres son sensatos y no lo creerán. Mis palabras hicieron que los cinco hicieran una mueca. La voz de Brad se hizo más fuerte. Realmente eres un chico con mucha actitud. Los otros cuatro también refunfuñaron. Este tipo realmente tiene mala boca y cosas por el estilo. Brad giró la cara y yo miré hacia abajo antes de decir, lo siento. Les estoy agradecido, muchachos. Un pesado silencio llenó la enfermería y los cinco tenían expresiones de extrema sorpresa. Brad sacudió lentamente la cabeza. No puedo creer que León haya expresado su gratitud. Armar un gran escándalo por un simple agradecimiento. De regreso a mi habitación, tomé un medicamento y me acosté en mi cama. Mientras esperaba que el medicamento para dormir hiciera efecto, charlé con Luke Son, que estaba a mi lado. Tú eres quien los trajo aquí, ¿verdad? Sí. En el proceso, hice algunos movimientos para poner al maestro en desventaja durante el duelo. Parecía sentirse un poco mal, ya que su voz electrónica tenía un leve tono de disculpa. Después, Luke Son volvió a disculparse conmigo. Lo lamento. Es inusual que te disculpes tan sinceramente. ¿No tienes otros secretos? Tratando de burlarme de él, lo empujé, pero Luke Son no dio una respuesta fácilmente. Lo que el maestro necesita ahora es descanso y compañeros con quienes luchar. Podemos confiar en ellos. No esperaba que se volvieran tan fuertes. Incluso con la medicina, no pude derrotar a Julius. Incluso si usara métodos imprudentes, todavía no podría vencer a los cinco idiotas. Me sentí patético. Julius actuó imprudentemente para detenerte. Solo en términos de habilidad, habrías ganado. Sin embargo, Julius ganó en el frente psicológico. Veo. La somnolencia me envolvió gradualmente. Mientras cerraba los párpados, Luke Son me dijo, todos quieren ayudar al maestro. Eres una presencia necesaria en este mundo. No me parece. ¿No puedes creerlo? Soy el que menos cree en mí mismo. Si no fuera por mí, las cosas no habrían sido así. Solo quiero terminar con esto rápidamente por su bien, por un mundo pacífico. Incapaz de resistir más la somnolencia, interrumpí mi conversación con Luke Son. Por la noche, Angie visitó la oficina del director. Sentado en el escritorio, trabajando en documentos, estaba el director, quien era el mentor de León. Al ver a Angie, el director sonrió. ¿Hay algo que necesites? El horario escolar había terminado y era un momento en el que a los estudiantes no se les permitía ingresar al edificio de la escuela. No culpar a Angie probablemente significaba que el director entendía el motivo de su visita. Angie tenía un rostro que mezclaba sorpresa e incredulidad. Hoy no ha habido más que sorpresas. Nunca hubiera pensado que fueras él. Hermano menor del ex-rey. Para el hermano menor del ex-rey, Roland, Lucas sería un tío. En otras palabras, pertenece a la familia real. Angie mencionó el nombre de su mentora. Lucas Rafa Olford, formalmente un noble de la corte de nivel inferior con el título de duque. Sus registros han sido borrados, por lo que no hay forma de investigar. Entre los señores nobles, solo hay dos personas que ostentan el título de duque aparte de León, que se convirtió en gran duque. Una es Sertrude, pero actúa como representante del duque. El otro es Redgrave Duchy, la propia familia de Angie. Lucas posee ese título como noble de la corte. La sonrisa de Lucas se desvaneció, reemplazada por una expresión de preocupación. Parecía que este tema no era el preferido. ¿Su majestad se lo dijo? A pesar de renunciar al rango y al título, Angie apoyó las manos en el escritorio y se acercó a Lucas. Me dijeron que hubo una lucha de poder entre tú y el actual rey por la sucesión y que te retiraste. Pero en realidad cambiaste tu nombre y permaneciste en la capital. Originalmente, se suponía que ascenderías al trono. Lucas suspiró. De hecho, yo era el más cercano al trono en ese momento. Su majestad había sido demasiado juguetón desde su juventud, lo que no le sentaba bien a los nobles. Relativamente, yo parecía más virtuoso. Eso no es cierto, ¿verdad? Mi padre me lo contó todo. Dijo que, considerando tu carácter y tus habilidades, el director era más adecuado. ¿Te cansaste de las luchas de poder y huiste del trono, no? Circularon rumores de que huyó de la lucha por el poder debido al agotamiento. Lucas lo negó. Es cierto que me escapé, pero por diferentes razones. Incluso si me hubiera convertido en rey, este país no habría cambiado. Por eso se lo confié a su majestad, que tenía potencial. Angie transmitió las palabras de Roland. No huyas esta vez, un mensaje de su majestad. Parece que todavía alberga un gran resentimiento. Por supuesto que sí, le obligué a ocupar el trono en contra de su voluntad. Pero ahora, solo soy un jefe de academia impotente. Angie no creyó la afirmación de impotencia de Lucas. Su majestad mencionó que incluso ahora usted tiene viejas conexiones y que su influencia como director no debe subestimarse. León, quien lo tiene en gran estima, se ha resuelto. Por favor, préstenos su poder. Angie se acercó más y Lucas permaneció en silencio por un rato. Luego, dejó escapar un pequeño suspiro y relajó su expresión. Me estás sobreestimando. Eres el maestro reconocido de León. Quiero que prometas no huir esta vez. Prefiero ser amigos que un maestro para él. Al decir eso, Lucas se puso de pie y su expresión se volvió severa. Le impuse mis ideales también, como lo hice con su majestad, causándole sufrimiento. Supongo que es hora de que asuma la responsabilidad como adulto. Angie expresó su gratitud a Lucas por su resolución. Gracias. Si te pones de pie, estoy seguro de que León estará encantado. Lucas parecía un poco avergonzado. Usaré mis conexiones para ayudarlos. ¿Cuánta cooperación puedo esperar? ¿Cuánta fuerza se puede reunir? A esta pregunta, Angie respondió. No lo sé. Pero los resultados probablemente serán claros pronto. Angie se había asegurado la cooperación de la facción Redgrave, centrada en la casa Redgrave y la familia real. Lo más probable es que Redgrave House aporte su fuerza, pero se desconoce que tan comprometidos estarán los nobles de la misma facción. Aunque los esfuerzos de persuasión continúan, si no están convencidos, probablemente solo brindarán un nivel mínimo de apoyo. La familia real es más débil en comparación con su mejor momento, por lo que también existen preocupaciones sobre su fuerza militar. Lucas pareció darse cuenta de esto y endureció su determinación. Todo está por delante, ¿no? Ok, bastante interesante. Esto era algo que ya habíamos podido apreciar, al menos en la versión de La Ruta de María, de que efectivamente Lucas, el maestro, el mentor de nuestro protagonista, era realmente hermano de Rona. Por consiguiente, era alguien de mucha influencia dentro de la sociedad. Veremos en los siguientes resúmenes cómo se resuelve esta situación y cómo siguen los preparativos para enfrentar a Arcadia. Espero hayan disfrutado de este video y de ser así, recuerden apoyarnos con ese like y ese comentario. Y sin nada más que decir, nos vemos en breve con la continuación. Hasta luego.